Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Gente con Voz. Iniciamos una nueva semana. André, las gracias a Dios inicialmente por estar con ustedes y también a ustedes por estar con nosotros a través de CNC Teleuro Producciones. Qué bueno compartir con ustedes en esta mañana. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra fanpage, CNC Tuluá Channel Plus. Igualmente estamos en el canal 2 de Legón Telecomunicaciones, canal 99 de Cable Cauca. Y también nos pueden ver por streaming a través de teleuroproducciones.com o cnctuluá.tv. Allí nos pueden ver y pueden, por supuesto, compartir este espacio con todos sus amigos, familiares, para que puedan también apreciar lo que es Gente con Voz. Iniciamos una semana, bueno, llena de muchas cosas. Acabamos de pasar las inscripciones para candidatos a la alcaldía, al consejo. Fue un traje tremendo, una listaduría maratónico el pasado sábado. Muchísima gente, gente que no le dieron el aval, gente que casi se queda por fuera. En fin, muchísimas novedades que ustedes van a conocer también a medio día en CNC Noticias. Pero lo más importante es que podemos contarles cómo ha sido todo ese proceso. Y tenemos un invitado, precisamente, Javier Jaramillo Giraldo, aspirante al consejo. Ya se inscribió oficialmente y queremos decirle buenos días. Bienvenido a Gente con Voz. Buenos días, Sugey. Muchas gracias por esta invitación a Gente con Voz. Buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, muy bien. Javier Jaramillo Giraldo, cuéntenos cómo fue esa inscripción el sábado. Terrible. Pues sí, el tema a nosotros por el partido de la U, estábamos citados a las 10 de la mañana. Pero pues veíamos el movimiento de todos los partidos. Escuché que desde las 8 de la mañana la registraduría llena totalmente. Y pues durante toda la semana como que no hubo mucho movimiento. Entonces todo quedó para el final, todo quedó para el último día. Como los colombianos siempre nos pasan, ¿no? Sí, eso deberíamos poner un punto allí y mirar de qué manera empezamos a madrugarle al municipio y empezamos a madrugarle las cosas. Por eso queremos llegar al consejo municipal a realizarlo. ¿A qué hora llegó usted, Javier? A la registraduría. Llegué faltando 10 para las 10. ¿Y a qué hora lo atendieron? A las 10 y 10. En eso sí hubo eficiencia por parte de la registraduría. Fue un trámite diligente, diría yo. Fue un trámite veloz también. Y con eso no tuvimos inconvenientes. Es decir, la inscripción de los 17 candidatos se demoró aproximadamente 15 o 20 minutos para recibir al siguiente grupo y al siguiente partido. Sí, por parte de la registraduría totalmente. Totalmente. Yo pienso que allí es más un tema de los partidos y de quién va liderando y pues dejar el tema para último momento o madrugarle a la lista. Bueno, Javier, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 28 años. ¿Y por qué quiere llegar al consejo con 28 años? Quiero llegar, pues te cuento, debo retroceder un poco para contarles un poco quién soy. Claro. Y pues también el significado y por qué he querido llegar también al consejo municipal. Y es que, pues cuando salí, yo soy tulueño, tengo 28 años y cuando salí del colegio, estudié en San Juan de la Loma. Salí los 17 años y allí tuve la oportunidad de irme a estudiar a Bogotá, gobierno y relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Después me devolví e hice una maestría en la Universidad Excesi, en Cali, en gobierno. Entonces, ¿por qué te cuento eso? Porque yo he venido preparándome para el ejercicio de lo público, para saber cuáles son las decisiones que se toman desde lo público y desde el, en este caso, desde el consejo municipal. Yo pienso que uno allí no debe llegar a improvisar, sino a saber qué es lo que se hace, a ir con contundencia, a tomar unas decisiones en beneficio de la comunidad. Y en cuanto a la experiencia, he tenido la oportunidad de trabajar en la gobernación del valle, en la parte de administrar y planear el presupuesto. También estuve en la Secretaría de Desarrollo Económico, en la parte de cooperación internacional, de exportaciones. Y también, finalmente, estuve en el Hospital Tomás Uribe, allí laboré en temas de salud, en la parte de gestión financiera. Cuando salí de la universidad, también tuve una experiencia en notariado y registro, como director administrativo en dos notarías, en Buga y en Cali. Entonces, la pregunta inicial que me hacía es, ¿por qué quiero llegar al consejo? Es porque quiero convertir a Tuluá en un polo de desarrollo regional. Desde el consejo, ¿cómo consigo el consejo? Que los concejales son co-equiperos del alcalde, independiente el color, independiente el partido. Debemos ser allá, alejarnos del color y del partido y empezar a ser un equipo. ¿El equipo quién es? El equipo es Tuluá. Todos debemos empezar a ser por el municipio. Y pienso que esa labor se puede realizar con conocimiento y con capacidad. El tema no es solo juventud, pues tengo 28 años, pero es usted, ¿qué conocimiento tiene para llegar a la toma de decisión? Claro, cuando le preguntaba por la edad, es porque sorprende que una persona joven que tiene todo ese bagaje, toda esa trayectoria, esa experiencia, pues se presente así y diga, hola, soy Javier Jaramillo Giraldo, voten por mí. Entonces, usted no está dando la razón, no está explicando el por qué, cuál es como esa alternativa que tiene la gente en ver una persona joven, preparada, con ideas frescas. ¿Usted piensa llegar al consejo a enfrentarse con todo lo que ya hay, con todo ese sistema político que de pronto hace que la gente se frene un poco y no pueda llegar a realizar todo lo que quiere, con lo que usted tiene pensado? Pues el tema no es entrar a chocar con lo que ya hay, porque entiendo y comprendo que es un sistema. Es un sistema al cual, pues, no puedo llegar a tratar de quebrantarlo, a tratar de modificarlo. Sí, es una realidad. Es una realidad, pero ¿en dónde está el secreto? Lo primero es que los electores me den la confianza a mí el próximo 27 de octubre y voten por mí. Y luego el papel está en mí, como concejal y como representante de los ciudadanos. Y es que debo llegar ahí con carácter y con criterio a saber y a tomar mis decisiones en cuanto... Y otro tema es lograr que haya un colectivo de personas que estén de acuerdo con unas ideas, ponerse de acuerdo con los co-equiperos que vamos a tener, ponerse de acuerdo con el alcalde, ponerse de acuerdo con gobernación, con el nivel nacional. Lo que pasa es que pienso que la labor del concejal debe ser también de gestión. De gestión desde el nivel nacional, de gestión desde lo departamental a lo articulado con lo municipal. Y algo muy importante son los privados. Yo pienso que la asociación entre lo público y lo privado es fundamental para el desarrollo del territorio. Entonces, cuando me pregunta que si el tema de engranar dentro de un sistema, pues debo engranar en él, pero con mis principios éticos y con mis principios morales. A realizar, a hacer las cosas bien. Claro que sí. Y allí es donde va a estar el secreto. Y es que no va a pasar el 27 de octubre y nos volvemos a ver en cuatro años. Entonces, ese no va a ser mi manera de hacer política. Porque quiero contarte algo. Esto es un proyecto de largo plazo. Esto es un proyecto en el que hoy te invito a que hagas parte, pero también va a ser parte de tu hijo. También va a ser parte de tus nietos. Y también van a ser parte de sus hijos y sus nietos. Esto es un proceso que tiene 30 años. Y lo que queremos es convertir a Tuluá en un polo de desarrollo regional, con conocimiento. Entonces, ahí te respondo la pregunta. Entiendo que una sola persona frente a un sistema, pues es complejo. Pero ahí es donde está el secreto. De saber, articular, de venga, conversemos, venga, hablemos. ¿Qué le conviene a Tuluá? Este tema de la juventud, de la experiencia, pues va muy bien, digamos, engranado, como usted lo acaba de decir. Pero digamos que en Tuluá la gente tiene una cultura de seguir a sus dirigentes viejos, entre comillas, veteranos, de trayectoria. ¿Cómo lograr que la gente se enamore de usted como candidato y lo siga y lo lleve al consejo inicialmente y pueda continuar con ese proceso que usted aspira de largo plazo? Yo pienso que es la historia. Tanto los jóvenes como los adultos deben ver su historia reciente. O también su historia de hace muchos años. Y es, ¿usted qué ha visto que se haya realizado desde el Consejo Municipal desde hace cuántos años? O sea, con hechos. Con hechos, es decir, entonces eso genera una expectativa en los electores. Y una expectativa no solo en los jóvenes, sino también en los adultos. Porque los adultos ya, pues, conocen la historia y lo que ha venido ocurriendo, qué les han venido prometiendo y no les han cumplido. Entonces, cuando llegamos a hablar con los ciudadanos de diferentes barrios, porque he tenido la oportunidad de recorrer mucho a Tuluá en estos siete meses, diría yo, o un año que estoy acá, desde lo que hay que estoy acá en Tuluá. Y las personas ya están cansadas. Están cansadas que les digan mentiras, están cansadas que les prometan carreteras, están cansadas que les prometan parques, que les prometan puentes, que les prometan cosas donde no se pueden hacer. Es que resulta que los concejales no pueden prometer, y ciudadanos les digo, los concejales no pueden prometer ejecutar recursos de lo público. Los concejales lo que deben hacer es propiciar espacios, velar por hacer algo, hacer gestión. Controlar. Sí, un concejal no le puede prometer que le va a hacer un parque o que le va a hacer una carretera. Un concejal le puede prometer que va a gestionar y va a mirar cuáles son los elementos para poder gestionar esa carretera. Pero, ¿qué pasa? Que hemos ido, pues, no ha sido el caso, no ha sido mi caso, pero, ¿qué es lo que escucho todos los días? Que la gente ha sido engañada. Sí, claro. Esta es una de las cosas, Javier, porque lo que usted dice, muchas personas dicen, no, es que el doctor Fulanito me prometió que iba a pavimentar mi cuadra. Y resulta que esa no es la función de un concejal, usted ya lo está explicando. ¿Qué le propone la gente a la que usted iba a visitar casa por casa? Usted dice que ha recorrido a las calles. ¿Qué le dice la gente y usted qué les prometió? ¿Qué les propone? ¿Qué les propongo? Les propongo representarlos. Representarlos, representarlos con conocimiento, con criterio, con capacidad. Y estoy apuntándole a tres grandes temas, sin decir que no me voy a encargar de todos y que voy a tener un conocimiento general, pero uno debe tener también unos temas de interés y a eso es lo que le hemos venido también apuntando. Te quería responder algo de la pregunta anterior, y es que tanto adultos como jóvenes vienen simpatizando por el proceso a partir de una expectativa de ver cómo es la manera de hacer política de Javier Jaramillo Giraldo, qué es lo que quiere. Y entonces también quiero invitarlos a que hagan parte del proceso. A usted también, Sujei, la invito a que simpatice, a que haga parte del proceso. Y a todos ustedes, los invito a que nos visiten en nuestra sede, de que será en la calle 29, entre carreras 26 y 27, a que nos sigan en las redes sociales, queremos hacer por Tuluá. Y entonces, volviendo al tema de las propuestas, yo he venido haciendo algo que se llama Javier Escucha. Y Javier Escucha lo hago a partir de una metodología que es planeación con gobernanza, que es escuchar a los diferentes sectores y a las comunidades con el fin de entender sus problemáticas y sus necesidades. Y entonces, a partir de eso, es que yo he venido creando unas propuestas. Las propuestas no salen solo de mí, sino que salen de los ciudadanos. ¿De lo que usted escucha? Salió de todo lo que escuché durante siete meses. Porque venimos haciéndolo desde antes de diciembre, un poco antes. Entonces íbamos al sector rural, no conocía Barragán, y me encantó Barragán, no conocía Puerto Frazadas, me faltaba conocer el área rural. Pero este ejercicio de ser candidato, pues, me ha permitido, y me ha permitido conocer muchos sitios de Tuluá que antes no conocía. ¿Y qué le ha dicho la gente del campo? ¿Qué le dicen a Javier Jaramillo cuando se sube por allá? Pues, que hay un olvido, que hay un olvido generalizado. Tienen, reclaman un poco la presencia también de, en cuanto a algunos temas, no podría generalizar, pero en cuanto a algunos temas, la presencia del Estado, por ejemplo, frente a las asociaciones. Resulta que hay un tema de incentivos hacia las asociaciones desde lo público. Ahora, la asociatividad se está premiando desde lo público, desde el Ministerio de Agricultura, hay algunas convocatorias desde el nivel departamental, desde el nivel municipal, y resulta que la asociatividad se está premiando. Pero el tema es cómo logramos que esa asociatividad sea efectiva para las personas del campo. ¿Qué le está pasando a la gente del campo? Que, lo que me cuentan, eso es lo que Javier escuchó, y lo que sigue escuchando, es que hay una asociación de 10 personas. Entonces, le pregunto a cada uno, ¿usted qué realiza? ¿Usted qué realiza? ¿Usted qué está siembrando? Entonces, uno me dice, yo siembro media plaza de maracuyá, siembro cítricos, siembro tal cosa, y después yo le pregunto a cada uno, ¿y usted cómo le fue con la venta de esos cítricos, de esa maracuyá? Entonces, me dicen, no, pues, con la maracuyá me fue bien, con los cítricos no me fue muy bien, porque resulta que, pues, por acá pasa una camioneta, y es donde yo se las vendo, esto pasa en la zona plana, porque en la zona alta es otra situación. Sí. Entonces, ¿y cómo lo vendió? No, pues, perdí. Ah. Entonces, es poder contarle, es poder decirle al agricultor y al campesino en qué sembrar, y eso es una labor también del municipio, y también desde lo público, es decirle... Focalizar lo que tenemos. Claro, eso se llama desarrollo económico local, y eso es la especialización del territorio. Ya, yo decirle a usted, venga, a usted le conviene más sembrar todo de maracuyá, o sembremos esto, pero venga yo lo articulo como municipio, o venga yo lo articulo como estado. Ya, eso es, en parte, podría conversar mucho más del tema, quería dejar como la... No, interesante, y se puede decir que usted es un especialista en territorio, usted sabe para dónde ir, hacia dónde enfocar la ciudad, ¿cómo ve la actualidad que tenemos en este momento? Pues, yo pienso que ha habido unos cambios importantes, la administración lo ha hecho bien en cuanto al tema de infraestructura, y pues bueno, desde el Consejo lo que queremos es tener unas iniciativas en cuanto a lo social y en cuanto al desarrollo del territorio. Pienso que es fundamental pensar en los ciudadanos, pensar en la gente, y entonces, pues, eso tendría por decirte, y quería terminarte algunas de las propuestas que Javier escuchó. El otro tema es deporte y cultura, y el tema de deporte y cultura es, en cuanto a la parte deportiva, es incentivar el tema de escuelas deportivas y, o perdón, e incentivar a los que ganen, a los que saquen medalla de oro, a los que saquen medalla de plata. Resulta que estos incentivos se han perdido. Y entonces también el tema de dotación para los deportistas, esto también se ha perdido. Entonces, qué bueno yo invitarlos a todos al Consejo de Tuluá, a que escuchen un debate de aprobación de presupuesto, o a que escuchen un debate de aprobación del Plan Municipal de Desarrollo. Los invito. Van a estar cordialmente invitados. Si ustedes me siguen en las redes sociales, los voy a invitar para que escuchen cómo es el debate. Es que a los ciudadanos tampoco se les está invitando al Consejo. Ustedes sabían, usted sí debe saberlo, Sugei, pero muchos ciudadanos no, porque me lo han contado. Que pueden ir al Consejo y participar. Ah, sí, la gente no va. Tienen un derecho de participar y quiero invitarlos a eso, a que participen conmigo, a que construyan conmigo. Y entonces, para irme al tema cultural, por ejemplo, el tema de la ciclovía. En Tuluá no volvió a haber ciclovía. Se perdió. Sí. Entonces, yo me he preguntado, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y desde el Consejo lo que podemos incentivar es el tema de la ciclovía, por ejemplo. Eso es lo que voy a hacer desde el Consejo Municipal. Así es. ¿Ya? Incentivar, proponer que mediante acuerdo municipal cada ocho días esté el tema de la ciclovía. Articular con la policía, entre la administración, para ver cómo se puede realizar. Y el tema cultural es volver a que en Tuluá haya, por ejemplo, salsa al parque, temas de teatro, temas... Ahorita estamos hablando de un tema de los barberos, de los que tatúan. Rescatar los pasos que se han perdido. Claro. No, resulta que aparecen dos, otros dos grupos, los barberos y los que tatúan, que he podido hablar con ellos. Y entonces eso también es cultural. Entonces es ver cómo hacemos que Tuluá, como líder en la subregión centro, que nos comprende 13 municipios, somos la subregión centro y nosotros somos el municipio líder con mayor número de habitantes y nos comprende toda la subregión centro. Oiga, Javier, entonces le va a ir muy bien porque hay una barbería en cada cuadra, por cada cuadra hay como dos barberías. Y eso en los tatuajes también se está proliferando bastante. Claro, claro que sí. O sea, que ahí tiene una buena votación. Claro que sí. Que de pronto nosotros no habían investigado, ¿no? Sí, puede ser. Tiene una ventaja. Puede ser. Permítame, pregunto algo, Javier. Señor. Usted tiene muchas cosas que contarnos, pero pues el tiempo es corto. Igual lo vamos a tener en el personaje de la semana el próximo sábado, también para que lo vean. Sí, gracias. Y ahí vamos a ampliar un poquito otros temas. Pero entonces, algo que me interesa mucho y yo creo que también le interesa a la gente es conocer qué pasó con el tema de Laval. Que usted estaba con ASI y ahora está con el partido de la Ocuéntanos qué pasó ahí. Bueno, inicialmente, pues les cuento. Yo vengo construyendo mi candidatura y mi proceso en el movimiento Nueva Generación de la doctora Lilian Francisca Toro, en cabeza de ella. Entonces, hemos, pues venía yo construyendo el proceso. De alguna manera, teníamos el aval por, o teníamos hablado. Ya me di cuenta, era la primera vez que lo hago. Sí. Pero era hablado y en Tunisia, no, pues ya contaba con... Sí, ya estaba seguro que... Sí, claro. Entonces, estábamos por el partido de la ASI, ya habían unas listas conformadas. Sin embargo, pues la semana pasada, entonces, la ASI inicialmente iba a apoyar al candidato a la alcaldía, al cual estamos apoyando, que es John Jairo Gómez, que también viene apoyado por el movimiento Nueva Generación. Bueno, también quiero dejar claro que estoy con el movimiento por una justicia social de la doctora Esperanza Delgado. Sí. Y, pues, me vienen también dando su apoyo como equipo y, de la misma manera, la doctora Esperanza. Entonces, cuando la semana pasada, pues los que estábamos apoyando a John Jairo, que éramos de la lista de la ASI, pues el partido, la directiva nacional, toma la decisión de apoyar al candidato Jorge Castaño, que es por el partido conservador. Y entonces, en ese apoyo, pues ya no coincidía con el apoyo que nosotros estábamos dando. Entonces, allí no íbamos a poder hacer el ejercicio político como debía ser, sino que, pues, yo podía tener un aval, pero podría llegar a tener una doble militancia. Entonces, lo que nunca quisiera es hacer las cosas mal, quiero hacer las cosas bien. Y eso obligó, de alguna manera, o más que obligó, es como que reorganizó, de alguna manera, el partido de la U en el municipio. Y entonces, allí, algunos de los que estábamos en la ASI, pues pasamos también al partido de la U, pero, pues, ya encontramos una lista más fortalecida, una lista en la que hay excelentes candidatos. Y, pues, bueno, allí es donde vamos a dar la pelea con votos y haciendo una política como debe ser. Yo pienso que el tema de los partidos también se ha perdido un poco. Y eso lo he visto en esta dinámica. Y es triste también cómo ver que los ideales de los partidos, irse a lo de antes de entonces. Vemos el liberal, el conservador, el partido de la U. Y hay un fragmento al interior, el centro democrático. Y, pues, la idea es ir, en la medida en que vayamos avanzando en esta carrera política, ir fortaleciendo el tema de los partidos. Yo soy una persona que considero que el tema de los partidos se debe fortalecer. Entonces, me estaba desviando. Para volverle al tema... Es que usted tiene muchas ideas en la carrera. No, claro. No, no nos gusta. Es una persona que tiene mucho que mostrar, mucho que contar y mucho que darle a conocer. Gracias. Vale la pena que escuchen a Javier. Y ahorita vamos a reiterarlo en las redes sociales hoy. Es para que escuchen sus propuestas y usted también pueda escuchar lo que la gente quiere decir. Muchas gracias. Termina por la idea. Muchas gracias. No, entonces, esto... Y ahora vamos por el partido de la U. Y les cuento. Soy el U14. Entonces, será, hágame un 14. Vote U14. Hágame el 14. Por favor, claro. Hágame el 14. Entonces, estamos por esta colectividad. Lo hacemos con total entusiasmo, con toda la buena energía. Porque así llegamos a todos los lugares donde vamos. Y, pues, esto es lo que estamos haciendo. Esto es una apuesta joven. Es una apuesta con conocimiento. Entonces, es una apuesta diferente en el municipio. Y quiero que todos hagan parte de ella. Entonces, esto también nos lleva a una lista que es fuerte. Es muy fuerte porque vienen también unas personas que vienen haciendo política allí desde hace mucho tiempo. Entonces, eso también genera una expectativa. Y, pues, igualmente, contento, motivado a hacerlo y con todo el ánimo de ganar y de llegar al Consejo Municipal a hacer las cosas muy bien. Bueno, Javier, usted maneja mucho el tema de la mano. De hecho, es su logo. Me llama mucho la atención porque hay pocos políticos. Yo diría que prácticamente el único que yo le veo que tiene su... Bueno, no, hay varios candidatos al Consejo. Pero, digamos que usted fue el primero que pegó con el tema de la marca personal. Explíquenos qué significa esta manito que dice Javier Jaramillo Girardi. Esa manito, ¿por qué marca personal? Porque las marcas son en el largo plazo. Es decir, que esa manito, esta manito, nos va a acompañar siempre. Yo ahorita le hablaba de 30 años. Nos va a acompañar los 30 años. O más, ¿ya? Porque la idea es generar un movimiento, un movimiento político. Entonces, ¿qué significa la mano? La mano tiene una particularidad. Y es que la empezamos a construir hace un año. Y lo hace, me la diseña una persona que tiene, pues, una empresa que se llama Cubilo. Y es de comunicación e investigación. Y la manito me la hace una persona con discapacidad auditiva. Y le voy a contar algo. Cuando me dijeron a mí, lo va a hacer una persona con discapacidad auditiva. Y yo quedé con, tuve una enseñanza allí. Porque lo primero que le dije a la persona, que me, que me, que me dijo que, que, que lo iba a hacer. Entonces, yo le dije, no, pero, y entonces, ¿cómo voy a hacer? Si le quiero expresar alguna idea. ¿Cómo me va a interpretar lo que yo quiero? ¿Cómo me va a interpretar lo que yo quiero y la manera como? Me dijo, no, no hay problema. Si hay alguna cosa, yo me comunico con, con Lady. Y entonces, yo le dije, listo. Y entonces, empezamos con Lady. Y resulta que me comuniqué mejor yo con Lady. Que la misma persona que me la estaba recomendando. Entonces, Lady lo que propuso, al final, a partir de mis cualidades y mis defectos. Y a partir de como soy. Me dijo, esto es promesa. En lengua de señas. Y también para nosotros es promesa. Después, las manos, los dedos un poco abiertos significan amabilidad. Que es lo que me caracteriza a mí como Javier Jaramillo Giraldo. Tiene los colores de la bandera del Tuluá. Y además tiene un corazón blanco. Corazón transparente. Un corazón que vamos a llegar a hacer las cosas bien. Después, el dedo gordo es rojo. Y entonces, ese es un líder que además de eso, empieza con las iniciales de Javier, con las iniciales de Jaramillo y desenlaza en el Giraldo. Entonces, esto tiene un significado. Esto no es, se me ocurrió hacer una mano. Además, que también tengo entendido la parte neurolingüística. La mano es sinceridad. Sí. Cuando tú muestras las manos, estás desarmado. Estás diciendo, aquí estoy. Es lo que estoy usando mis cartas. Totalmente. Muy bien. Javier, se nos termina el tiempo con usted. Pero sabemos que lo vamos a tener primero en el personaje de la semana el próximo sábado. Claro. A la una de la tarde. Y aparte de eso, pues vamos a tenerlo más adelante en otros espacios. Porque Javier tiene mucho que contar. Y como está escuchando a la gente, pues muy seguramente en unos cuantos días o de aquí a octubre, pues va a tener que contarnos muchas más cosas de las que usted ya ha escuchado de la comunidad. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. Muchas gracias, Ugey. Y bueno, esperemos que esa propuesta florezca. Queremos realmente, yo lo digo como Sugey Patiño, que es muy bueno que al Consejo lleguen caras nuevas. Gente fresca y gente que quiera renovar también y dar nuevas ideas a nuestra ciudad. Muchas gracias, Javier. Listo. Muchas gracias, Ugey. Muchas gracias a todos. Y un saludo a toda la teleaudiencia. Los invito a que crean en Javier Jaramillo Giraldo, a que confíen en Javier Jaramillo Giraldo el próximo 27 de octubre. Soy el al Consejo U14. Y además de eso, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Javier Jaramillo Giraldo. Y en Instagram me pueden encontrar como Javier Jara G. También está mi página web, que es www.javierjaramillogiraldo.com. Y pues muchas gracias, los espero también en la sede. Esa sede no es solo mía, es de todos ustedes. Así que los espero si se quieren pasar, si me quieren conocer, si quieren hacer parte del equipo. Muchas gracias y espero contar con su apoyo. Y el hashtag Javier Escucha, ¿no? Javier Escucha, claro que sí. Muchas gracias Javier Jaramillo Giraldo. Vamos a hacer una pausa comerciales aquí en Gente con Voz. Y ya regresamos con otro invito. Muchas gracias. Javier Jaramillo Giraldo.